Me acabo de encontrar aquí que está pasando algo, parece que este chico le robó a la muchacha de rojo, pero no sé qué está pasando, toda la gente se ha quedado aquí un poquito quieta, y la señora de la pareja está grabando también, pero algo está pasando aquí, parece que el joven aquí tiene la cartera y no se la quiere regresar, parece que ahí van los policías chicos. Yo conocía pedido ya por ser una app de delivery, pero aquí también es una app de transporte urbano. ¿Por qué Lima es así? ¿Por qué Lima se ve tan gris, tan nublado? Chicos, estamos arrancando la aventura del día de hoy aquí en Lima, Perú. Hace una semana estuvimos unos 7 días en Cusco, y hoy hemos decidido arrancar la aventura aquí, en la Plaza de Armas de Lima. Pero bueno, como ustedes saben que siempre andamos con mala suerte, hoy justamente que venimos a grabarla está cerrada, no sé qué tipo de evento habrá por aquí, si están haciendo el recibimiento de algún rey. Bueno, yo al fondo escucho unos instrumentos, por ahí el policía me estaba diciendo que están haciendo como una práctica de instrumentos. Pero hoy que venimos, pues chicos, lamentablemente está cerrada, no vamos a poder entrar, pero igual de aquí se mira bonito. Y es que los quería traer aquí, porque hoy que estamos iniciando este video, les cuento que es aquí donde se inicia la historia de Lima, Perú. En 1535, esta plaza que están viendo ahorita en pantalla, se funda por Francisco Pizarro. Dando inicio así a la historia de Lima, y también dando inicio así al video del día de hoy. Vamos a arrancar esta aventura por Lima, chicos. Démosle. ¿Qué onda, brillo? Miren, quizás entre una de las primeras cosas curiosas Lo que vemos aquí en Lima es que a los estacionamientos les dicen playa. Y a las farmacias, miren, como les dicen, boticas. Eso sí me ha parecido un poquito difícil de asimilar, pero ya aprendimos palabras nuevas en nuestro repertorio latino. Boticas, que es una farmacia, y playas, que son los estacionamientos. Y después de mi mala suerte con la plaza mayor de Lima que la encontramos cerrada, un lugar que así no vamos a encontrar cerrado. Chicos, miren, hoy los he traído a uno de los puntos turísticos más fuertes aquí en Lima. Y es que parece un simple camino, una simple terraza, un simple mirador al océano pacífico. Pero les cuento que abajo se encuentra un centro comercial, amigos. Miren, este lugar se llama Centro Comercial Larcomar. Aquí encuentran desde restaurantes de comida rápida, restaurantes ya un poquito más finos. Encuentran tiendas de lujo, tiendas de ropa, entre otras cositas más. Así que chicos, vamos a explorar este lugar a ver qué podemos encontrar. ¡Démosle! Ahorita hemos caminado quizás unos 10 minutos. Está más grande de lo que pensé. Miren, ahorita me encontré esta parte donde tiene un mirador bien bonito. Miren qué acantilado más grande este centro comercial. Está sobre un acantilado, chicos. Este que ven acá. Y aquí tenemos una vista increíble al océano pacífico. Aunque estas aguas, no les miento, se miran heladitas. ¿Será que las iremos a probar, chicos? ¿Ustedes qué opinan? ¿Se meterían esas aguas peruanas? Pues ya dejé el visto. Y miren que ahorita hemos decidido salir a caminar un ratito. Para conocer un poquito estas calles de Lima, pues qué mejor forma de conocerlas que caminando. Y es que esta zona que ven ahorita en pantalla es conocida por todo el mundo como Miraflores. Cuando uno piensa en visitar Perú, lo primero que se le cruza la mente seguramente es visitar esta zona. Y es que aquí se encuentran la mayoría de apartamentos, la mayoría de hoteles, la mayoría de restaurantes. De todo lo que un turista necesita, pues lo encuentran acá. Y es que sí, amigos. Esta parte es la más turística y también la más segura. Porque aquí uno puede venir a caminar así como andamos nosotros. Así bien tranqui, con la cámara en la mano, con el teléfono tomándonos fotos. Y no le va a pasar nada. Porque también en esta zona, amigos, me cuentan que es la zona de dinero. Es la zona donde viven los ricos de aquí de Lima. Y pues me imagino que está segura. Así que vamos, chicos. Vamos a ver qué podemos encontrar. ¡Démosle! Miren, caminamos un poquito más aquí en Miraflores y en Curiosidades. Que me encontré por aquí. Es que, bueno, por lo menos en El Salvador yo conocía Pedido Ya por ser una app de delivery. Pero aquí también es una app de transporte urbano. Miren, aquí tienen bicicleta que ustedes la rentan, me imagino yo, con la aplicación. Y después se la llevan para explorar Miraflores. Así que, chicos, algo realmente curioso. Bicicleta de Pedido Ya. Una cosa curiosa que se encuentra por acá es esto que viene acá ahorita en pantalla. Miren, dice. Cerrado alerta de tsunami. ¿Será que cuando hay una alerta de tsunami cierran a esta calle? Me imagino que sí. Tío Frank, ¿qué tienen que ver los tsunamis con Lima? Un dato bastante curioso es que la ciudad de Lima, chicos, es la única ciudad de capital de toda Sudamérica que tiene vista al océano Pacífico. Un dato que muy pocos sabían y que lo aprendieron en este video. ¿Qué pasó, amiga? ¿Ya se cansaron ya? Ya. No, hombre. Ahorita nos faltan unos 40 minutos a pie. Vamos. Miren que hicimos una caminata de media hora. Para nada. Chicos, el Puente de los Suspiros donde los quería traer está cerrado. Este es el Puente de los Suspiros este que ven aquí. Y es que bueno, cuenta la leyenda que si uno se lo pasa aguantando la respiración, pues se le iba a cumplir un deseo. Yo quería pasar así caminando, la, 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 sin respirar hasta llegar hasta allá. Y así se me cumplía mi deseo. Pero lamentablemente también está cerrado. Me imagino que quizás le están haciendo una reconstrucción o qué sé yo, pero... Pero sí me había fijado yo que era uno de los puentes, o bueno, por lo menos puntos turísticos de Lima más famosos en internet. Pero se los debo, chicos. Quizás en otra aventura, en otra vez que vengamos a Lima se los grabo, pero por lo menos hoy se los voy a dejar así. Usen su imaginación, imagínense que voy aquí yo caminando y que logré llegar hasta allá. Esta zona en la que andamos se llama Barranco. Caminamos aproximadamente unos 30 minutos para llegar. Igual, en el lugar hay como diferente arte callejero que ustedes pueden apreciar cabalitos. O pueden venirse a esta zona donde las personas ponen su candadito sellando su amor. Así como el que supo y yo sellamos en Machu Picchu. Karen y, Karen y quién? Karen y Diego dice aquí. Y aquí dice Karen y Gilfredo. Ya vieron que está Luisini, cosa seria. Ella es la rompecorazones. Y le decía, hay otra Karen. Falsas ilusiones. Juela está Angela y Oliver. Si me convencieron que quieren que su amor perdure para siempre. Si quieren que traen el candado del búnker. Juela. Todavía están juntos, chicos. Me imagino que sí tienen que estar juntos porque estos candados como que son las de la catedral. De saber qué lugar. Oh, el que se llevó el premio. 007. Y lo vamos a abrir. Este sí es que se pusieron bien creativos estos amigos. Con clave morse. Tenemos que abrirlo. Me convencieron estos amigos peruanos que se pusieron bien creativos. Si no les alcanza para un candado, ¿por qué no poner uno de estos de bicicleta? Juela. Cosas serias. Pero lo importante aquí, amigos, es el amor. Dejarlo enmarcado acá. Igual, aquí cerquita de la zona hay una bonita iglesia en la cual ustedes pueden tomarse fotos. Y pues un camino como este que lo voy a llevar hasta la playa. Así que vamos a caminar porque les quiero mostrar cómo son las playas aquí en Lima, chicos. No son como las que estamos acostumbrados. Así que vámonos. Miren que bueno, la siguiente parada nos venimos aquí con todas las chicas. Aquí las tenemos. Nos venimos a ver un poquito más de cerca las playas de Lima. Eso sí, el agua está bastante helada. Y bueno, si se fijan, no muchas personas se meten a bañar por eso mismo. Y entre uno de los datos más curiosos de aquí de Lima, y es que muchos seguramente se estarán preguntando por qué Lima es así, por qué Lima se ve tan gris, tan nublado. Pero bueno, les cuento que también hay una explicación. Y esto se debe a una corriente fría que atraviesa toda la ciudad. Esto pues básicamente hace que se produzca una nubosidad y se asiente a unos 500 metros del suelo. Esta nubosidad también pues actúa como una pared que hace que no caigan muchas gotas. Es por eso que Lima casi siempre está así, de color gris, pero nunca llueve. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, la noche se ha caído y hemos pasado a un lugar que está siempre aquí en Miraflores, que se llama La Milagrosa. ¿Estás entiendo, diga? Misteriosa. Ah, bueno, La Misteriosa. Es un restaurante de comida peruana y hemos pedido de todo un poco. Miren, yo me pedí un ceviche peruano por aquí que lleva un poquito de elote o ceviche vegetales. Luisini por ahí se pidió arroz chaufa de pollo. Por ahí también pedimos un ají de gallina. Y Sofi se pidió lomo saltado. Así que hoy sí, vamos a darle la respectiva probadita, chicos. Está bueno. ¡Pica rico! Ah, ya ven cómo es la Sofi. Ya me está agarrando de mi ceviche. Miren que de bebida me pedí aquí la respectiva cusqueña, una cerveza peruana. Y también pedimos aquí una chicha morada. Que, bueno, realmente no sé de qué está hecha, pero yo le siento un sabor bastante similar como al fresco de... De maíz negro. ¿De maíz negro? A correr con el fruto. Bueno, está deliciosa. Ha pasado la prueba. Vamos a darle aquí una probadita. Yo le siento un sabor similar al flor de Jamaica. Hemos esperado a que caiga la noche para traerlos a un lugar bastante bonito. Este lugar, pues, se conoce como el Parque Kennedy. Pero también es popularmente conocido como el Parque de los Gatos. Y es que aquí se encuentran una infinidad de gatos. Ideal para los amantes de estos felinos como la Sofi. Así que vamos a hacer un conteo a ver cuántos gatitos podemos encontrar. Vamos. Bueno, Sofi se encontró otro gato. Ya con este son tres. Por aquí encontramos al cuatro, cinco que va por aquí. Así que, no, hombre. Vengo y recalco que es el spot correcto para los amantes de los gatitos. Yo realmente no pensé encontrar tantos. Pero en este pedacito que hemos caminado ya llevamos cinco. Por aquí tenemos otro seis. Por allá está otro siete. Este que está por aquí. Por aquí tenemos ocho, este blanquito. Este negro, el número nueve. Bueno, aquí tenemos otro. Creo que yo hasta perdí la cuenta. Pero Sofi está más que encantada con los gatitos. ¿Qué te parece este parque de los gatitos? Yo aquí sería feliz abandogatos. Aunque nos contaron que la gente los viene a abandonar aquí. Tristemente. O sea, de algún lugar tienen que salir los gatitos. Sí, esta es la parte triste. Pero vimos que tienen como unos espacios donde se les puede dejar comida y así. Y en realidad ningún gatito está desnutrido. Todos están gorditos. O sea, lo bueno es que la gente les viene a dejar comida. Miren chicos, ¿qué? Me acabo de encontrar aquí que está pasando algo. Parece que este chico le robó a la muchacha de rojo. Pero no sé qué está pasando. Toda la gente se ha quedado aquí un poquito quieta. Y la señora de la par está grabando también. Pero algo está pasando aquí. Parece que el joven aquí tiene la cartera y no se la quiere regresar. Parece que ahí van los policías chicos. Vamos a ver cuál es el desenlace de estas situaciones. Pero como que estos policías están algo lentos. Como que no... Creo que lo dejaron ir. Pero ahí van como yéndolo a buscar. Pero siento yo que no reaccionan. Como que van paseando. Esto sí no me ha gustado un poco. Que van caminando nada más. Así terminamos la aventura del día de hoy por nuestro trip en Perú. Un final bastante inesperado. Pero hoy sí nos dimos cuenta que los policías son casi igual en todos lados. Es un pasito de tortugas que si quieren le llevaban una cama al ladrón. Pero creo que caminaba más rápido la tortuga que tenemos en la casa. Cabalito. Pero bueno y sí chicos. Nos despedimos de Perú, Lima. No olviden dejar su like. Suscribirse. Y como siempre digo. Bueno no lo digo siempre. Pero eso sí. Anden buxos. Watchense la cartera bien. Póngansela bien en los lados. Porque andan suelto unos locos. Así que sí. Como siempre digo. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!